El juzgado segundo de instrucción de San Salvador decretó arresto domiciliar para el exalcalde de la capital Ernesto Mason, luego de una audiencia especial para la revisión de medidas cautelares en su contra, al estar señalado por la Fiscalía General de la República por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. El fiscal es un pelele del gobierno y no confío en el uso de las instituciones y de los recursos del Estado, todo lo que están haciendo para fin de perseguirnos, acosarnos y hostigarnos. Y ha resuelto imponer las medidas de arresto domiciliar, la imposición del brazalete electrónico a fin de poder tener control sobre los movimientos que se realicen y en caso de no haber disposición de este dispositivo, se aumentará una caución económica por el monto de 50 mil dólares. ¿Aquí está hecho con esta decisión? El Ministerio Público Fiscal ha expuesto el fundamento, se solicitó la detención provisional, fue la aplicadora de justicia la que decidió y tomó esta decisión. ¿Por qué argumento decidió la detención? Por considerar que las medidas impuestas ya mencionadas son suficientes para sujetarlo al proceso. Pese a que el juzgado decretó arresto domiciliar para Mason, el exalcalde salió del centro judicial, escoltado por la policía. Según ha explicado la cuenta de Twitter de la Policía Nacional Civil, la detención se debe a un delito diferente, el de apropiación de cuotas laborales cuando fue alcalde de San Salvador. La noche del jueves se dio a conocer que Ernesto Mason será un asesor para la Organización de los Estados Americanos. La mañana de este viernes, el fiscal general de El Salvador anunció que rompería el acuerdo de trabajo con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador, CCS, a raíz del nombramiento de Mason.